Cándida martirio, encerrada en lo alto del faro, atrapada sin poder hacer nada mientras allá abajo, se preparaba la boda en castillos, Úrsula parafina, la insulsa, la bobalicona hermanastra que se quedaría con Laguno Pancracio, preparaba el ajuar de boda con su madre, la amarga cruzcapizales de Barcarola que parecía que iba a salirse con la suya esta vez. Che, Úrsula, vamos a ver si terminamos de hacer las compras rapidito. Y nos vamos con el cura. ¿Sabes lo que me tiene preocupada? Para mí que la cándida se anda dando cuenta del hechizo. Así que vamos a tener que hacer el casamiento lo antes posible. Ay, vieja, yo cuanto antes, porque el panca es un plomazo, vieja. ¿Pero te parece que se dé cuenta ella que es tan así, tan colgada? Eh, algo hay, algo pasó, porque ella pidió huevo de avestruz y el huevo de avestruz es para romper el hechizo. Yo no sé de dónde, no sé cómo, pero me parece que la cándida sabe algo. Sí, mamá, vamos a hacer la corta acá en Castillo, porque yo me estoy perdiendo todas las olas, hace un calor bárbaro, acá es un embole, no hay nada. Bueno, ya dejamos estos paquetes, vamos que te voy a presentar el cura. A ver, padre. Es Sampita, crucecita, medallita, quiere una crucecita, hijita, hija mía, en el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo. Una Sampita bendecida. Buenas tardes, buenas tardes, padre. Buenas tardes, hija mía, en el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo. Bueno, mire, acá le traigo a la Úrsula, a mi hija, y quiero que la case. Ay, buenas tardes, hija mía, en el nombre del Padre del Espíritu Santo. Hijita, cómo le va, hijita, bendecida. No, la cruza ahí, no, no, padre, no, no. Yo le tengo que confesar, vieja, yo te tengo que decir algo muy importante. Yo me hice budista en aquel viaje a la India, ¿te acordás? Que me fui a Goa. Bueno, pero eso no es tan importante. ¿Cómo que no, hija mía? Está vendida a otro negocio. No, 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 la tengo que convertir a catolicismo para casarla. Bueno, usted la convierte a catolicismo, le convierte a lo que usted quiera y la casa rápido. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, la conversión pre-nupcial le va a salir unos 800 pesitos. Bueno, está bien, padre, no hay problema con la plata. Usted ponga el precio que el novio tiene para pagar lo que sea necesario. ¿Casamiento es aquí en Castillo? No, en el Polonio. 1.500 pesos más. Aceptamos. ¿Y si es privado? Aceptamos. Bien, ¿para cuándo? Sí, vieja, yo creo que... Padre, padre, ¿dónde le dejo el vino, padre? Ah, el cuerpo y la sangre de Cristo, acá, hijo, acá, acá, hijo. Son cuatro de Amajuana, padre. Cuatro de Amajuana. Tiene un adelantito de la boda, hija mía, un adelanto para, bueno, los gastos de misa, los vinos, los sirios, el cuerpo y la sangre de Cristo. ¿Tanto vino, padre? Sí, hija mía, sí, la conversión lleva mucho. Bueno, bueno. Sí, acá está... Acá el señor le va a pagar. Acá sí, acá tiene el adelanto. Gracias. Se derramó mucha sangre, vieja. Yo te digo que esa religión católica mucha sangre se derramó, se sigue derramando, veo. O no será vino, úsula, digo yo, un suponer, ¿no? Yo no veo sangre, acá veo borrachera, creo. Padre, padre, ¿el whisky dónde se lo dejo? Ah, el cuerpo y la sangre de San Pedro, déjelo por acá, hijo. Tome, sírvase acá la de la señora Más Pazón, adelanto, listo, listo, vaya, vaya. No me traiga más cuerpo y sangre de nadie por ahora, hijo mío. Bueno. Me parece, padre, que usted, no sé si llega vivo a hacernos el casamiento, porque tiene que ser el sábado, ¿sabe? Quédese tranquila, guriza, por lo que arreglamos, allí voy a estar, pa' través de las dunas. Bueno, úsula, me parece que está todo pronto, mija, vamos a volver pa' las casas, que vamos a tener que hacer mucho preparativo pa' el casorio. Ay, vieja, ¿a quién invitaste? Después pasaron a la vista de invitados. Sí, bueno, invité a todos los vecinos de la vuelta, tú sabes, la gente de por allá, está, todo el mundo. Ay, vieja, se me hizo, ¿eh? Se me hizo, se nos hizo. Ay, sí, querida, sí te irás a comprar tablas ahora y todo. Lo que sí te voy a aconsejar, úsula, que te acuerdes, que al pancracio le digas que sí a todo, mi hijita. A lo que él te diga, tú di, sí, pancracio, sí, cualquier cosa que te mande, tú haces caso. Que después, mamita, te enseña unas mañas cómo hacer las cositas de nosotros para sacar nuestras cosas, pa' que nos importa. Ay, vieja, por, mirá, yo te digo que con todo lo que, con ese imperio que tiene, cualquier cosa, te juro que cualquier cosa, hasta dejo el sur. Bueno, eso no, eso no. Vamos, vieja, vamos, que estoy extrañándola sola. Y allá marcharon de nuevo para el Cabo Polonio, donde se encontraba en lo alto del faro sin que nadie supiera la virtuosa, la cándida, candidísima, martirio. Ay, y ahora yo acá encerrada, ¿cómo me voy a poder librar de esta maldición? ¿Cómo voy a recuperar a mi querido Laguno Pancracio? ¿Cómo romper el hechizo? Ay, ¿dónde va a haber un huevo de avestruz en la punta del faro? Ay, nunca hay huevos en la punta, nunca. Algo sucedía, algo iba a suceder, porque ya sabemos que toda la naturaleza, toda conspiraba a favor de la cándida. Los pajaritos, los zapitos, todos iban a su encuentro para ayudarla, iban a tratar de hacer lo imposible, aunque ella no supiera, por sacarla de allí. Croac, croac, croac. ¿Eso qué es ahora? Soy un sapo. ¿Eh? Soy un sapo. ¿De cuántos sapos hablan? Croac, 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 hacen los sapos. Me hablaba el viento, susurro, y ahora me habla el sapo. Croac, 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 croac. Bueno. Cuando empiecen a hablar los lobos marinos, no sé qué voy a estar, en un psiquiátrico ya. Yo vengo para ayudarte. Soy un sapo, un sapo que ha estado muy enamorado cuando era joven. Ay, pero ¿de dónde? ¿Qué es esa voz? ¿Esa voz? ¿Pero qué es esto? Yo creo que algo, 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 sí. No sé por qué, tengo el presentimiento. Yo, yo no sé, a vos te conozco por poco. Conozco, yo hacía tubos. ¿Qué? Que hacía tubos. ¿Tenías una fábrica de hilos? No, no, no. Para guardar mantos sagrados. No, hacía tubos, hacía tubos en las olas. Ah, ay, es un sapo surfista. Algo así, era, cuando era surfista no era sapo, ahora que soy sapo no soy surfista. ¿Cómo? Entonces, ¿eres un surfista? No, soy un sapo. Pero, ¿de dónde vienes entonces, sapo? De las charcas, de dónde venían los sapos. Croac, croac, croac. Pero esa voz, esa voz. ¿Qué? Esa voz, yo la conozco. Y claro, no te estoy diciendo que yo te conozco. Pero... Pero, ¿qué te pasa? ¿Qué encantamiento es este? Somos víctimas, tú y yo, entonces, de otro encantamiento de la malvada. Sí, ¿cómo es que se llama tu madre? Sí, no me hagas decir malas cosas de mi madrecita. La amarga cruz. Amarga cruz, capizales de Barcarola. Muy mala mujer, muy mala mujer. Madrecita, ¿tiene que ver con esto? Sí. Es que yo estaba muy enamorado. Ay. Muy enamorada. Mira más, ya me di cuenta. ¿De qué? El corazón me dice que tú eres... No, de vos no, ¿eh? No, de la Úrsula. Ah, sí, de la Úrsula, por supuesto. Ya ahora entiendo. Nos encontramos en las olas. Cuando yo se unté, ella se hacía el otro tubo. Ay, yo me doy cuenta. Sí. Ella estaba enamoradísima de un muchacho tan apuesto. Sí. Iban a ir a competir a Sudáfrica. Sí. Ella pensó que él se había ido sin ella, que la había dejado abandonada por otra. Bueno, en cierta medida es cierto. La dejé abandonada por un montón de sapas que tengo en la charca ahí. Pero no puedo hacer ser si se extrañó tanto el sap. Por favor, dime rápido. ¿Y ahora qué podemos hacer? Tú y yo tenemos el mismo problema. Es urgente, es urgente. Esa malvada, esa malvada madrecita. Si quieres salir con la suya, quiere casar a Úrsula con mi pancracio. Rápido, rápido. Dime, ¿qué podemos hacer? Lo que podemos hacer es muy sencillo. Vos me precisás de mí, yo te preciso a vos. El asunto es el siguiente. Cuando a mí me convertí en sapo, me tienen que desconvertir en sapo. Pero para yo desconvertirme en sapo, tengo que hacer algo que desconvierta un hechizo. Ahora, yo no sé qué hechizo tengo a mano por aquí que pueda yo desconvertir. Sí, yo sé, yo sé. Tú tienes que conseguirme un huevo de avestruz y tirárselo por la cabeza al laguano pancracio cuando lo estén cazando. Porque entonces él va a saber que es la Úrsula y va a saber quién soy yo. Y tú vas a dejar de ser sapo. Pero, mija, para, 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 para. ¿Qué te parece? Así que a mí me convirtieron en elefante, un huevo, un sapo soy. ¿Cómo miércoles que ve que yo les lleve un huevo de avestruz? Pero si el viento me lo dijo, entonces algún otro elemento va a venir en nuestra ayuda. Capaz, capaz que las nubes o los rayos o alguna vaca o algún... Algunos elementos de la naturaleza que están en esta parte. Ay, haz rápido, sapo. Haz, haz rápido. Ah, ya sé lo que... Yo conozco un avestruz, conozco un avestruz que pone huevos en las alturas. Es un avestruz un poco anormal. Pero, pero, yo sé que puso un huevo... ¿Dónde es que...? A ver, por un poquito. Tu hermana se va a casar... Con el laguna panjera, ya mirálo. Con el laguna... ¿En qué galpón? En el galpón que está abajo del faro. ¿Dónde lo van a acomodar? Ah, mirá qué bueno. Porque el avestruz este que te digo, tiene nido ahí. Lo que podemos hacer es yo empujar el huevo. En vez de tener que llevar un huevo hasta allá arriba, que no voy a poder... Yo empujo el huevo y le tengo que... Eso sí, tengo que invocarle. Tengo que invocarle en la cabeza a la laguna panjera. Le tengo que invocarle en la cabeza a la laguna panjera. Está, está. Hacemos así, entonces. Ay, gracias. Hacemos así. Gracias, sapo. Yo sabía que alguien me iba a ayudar. No podía. Tanto amor quedar perdido en la maldad. No podía. No podía ser tan cruel la vida contigo y conmigo. Crack, crack. Me voy. Chao. Gracias, gracias, sapo. Chao. Gracias. Me parece que escucho guitarra. Mi guitarra, música, mi alma está en paz. Gracias, gracias. ¿Qué sucedería ahora que el sapo había llegado en ayuda de la cándida martirios? ¿Podría ese muchacho encantado con esa forma tan pequeña de sapo que tenía hacer algo por la cándida? ¿Podría acaso transportar un huevo de avestruz hasta la boda sin ser visto? No se pierda el próximo capítulo de Ardor de Duna para saberlo.